¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato Pues con el Mario más Rabbids Estamos aquí donde lo dejamos exactamente Estoy grabando todo a continuación, uno detrás de otro Y creo que va a ser el último vídeo de hoy Porque aparte el último fue de 50 minutitos Y vamos a ver Gira... ¡Ah, vale! Ahí Vale Esto es fácil Ahí Y este corriendo hacia un nuevo amanecer ¿Y ahora qué? El rey Prende la estrella Sobre su hijo favorito La oveja descarriada Huye hacia un nuevo amanecer Ignito Este Mi hijo favorito es este No No No, este fijo que es así Porque el hijo favorito es este El perfectus Que ha sido ese destello Toda la vida de hoy Ha estado utilizada por su hermano Aunque Creo que le haya resultado demasiado duro La verdad Eh Beh para ser entiendo que tiene que hacer algo tiene que pasar algo un goomba ahí abajo desatasca vamos a salir no me he dado cuenta le he dado sin más what bueno, si me dan aquí esto vale ¿puedo volver a entrar? sí vale, voy a salir sí voy a salir ¿otra vez monedas? mira que bien los habitantes de fondo paro deberían comprobar referencias antes de contratar guardianes vale vamos a salir un momento a ver dónde me deja porque como es todo por escaleras poder entrar y salir y así no me pierdo nada no sé que había ese viejo cofre pero podéis quedaroslo en casa está en todos los trastos espera aquí abajo había dos puntos el punto de ascender y punto de descender vale vamos a ascender y ver qué hay tras esta puerta me gusta que se va guardando todo el rato vale no tenía que llegar aquí vale 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 a ver si tengo que subir al faro voy por el buen camino pero no quiero perderme lo que baja del faro porque pisto un camino como hacia abajo tarda un poquito en cargar a veces yo creo que es cosa de mi consola que no es la OLED nivel 6 ostras me ha dado en vez de darle yo a él vale vamos allá a ver a ver ¿dónde están? hay que darme aquí vamos a poner a Mario vamos a poner a Mario vamos a intentar matarle a este vale muerto directamente y vamos a Luigi va es que me da igual y si se mueven pues le doy y ya está y esta pues ahí se queda y ya está turno del enemigo ay que esta lanza la espada que burro a ver vamos a ir con Mario salto de equipo me dejo caer y disparo y ya está hecho la otra lanza espadas tío no me acuerdo no me acordaba 20 de experiencia perfecto recibimos moneditas y oye un goomba quitado nunca sobra bueno garras salvajes por ahí he subido si de ahí vengo vale esto es lo que necesitaba yo antes de que se me pase vamos a bajar esto vamos a coger el objeto que me acuerdo que estaba aquí y a ver a ver hay que estar atentos con esto ¿y dónde están las otras? le ha palmao ¿no? le ha palmao a ver eh sube no tío no me lo puedo creer oye esto de monedas verdes yo creo que es nuevo tío ¿para abajo? no vale y cofrecito vale no sabían cómo introducir los cofres y ha sido así vale lo que os decía antes era esto de aquí un toaz un toaz cómo mola toaz a ver el garra salvaje alcanza la zona solo tengo que alcanzar la zona ya hay dos garras salvajes que no hay que matarlos vale eh gestionar equipo vamos a quitar al nuevo vamos a poner a rabiz más información más información pero yo quiero ver el movimiento cuánto se mueve porque en este caso me interesa que se el movimiento cuánto tardan este se mueve bastante y mario falla un poco así que vamos a meter a rabiz a ver qué tal vamos a hacer ese cambio venga allá vamos a ver puedo atacarle con este que explote ay que ya he disparado que burro soy vale este aquí y este no llega por un pelo por un pelo de culo vale este aquí y ahora este super salto vale no me interesa que se me acerque así que este no llega y si me pongo aquí vale vale pues turno del enemigo a ver espera primero el Luigi puedo dispararte a este y listo y listo a ver Luigi claro claro ¿Qué pasa? Y creo que ya he terminado. Porque con este no voy a llegar. Con este tampoco voy a llegar. Tengo que llegar a la zona. Me da igual si con uno o con dos. Es decir, cuando se me acerquen estos. Voy a intentar saltar. Por encima de ellos. Las grietas de marras. Si yo hago esto. No. No. No lo he terminado. A ver. A ver, antes de disparar Vamos a ver con Luigi Nos interesa Llamar la atención Con Luigi, con Rabbit Así que Ves, este se acerca Entonces ahora con Rabbit Que no sé si le mato a este Vamos a quedarnos protegidos Vale, mal rollito Señor White Y... Vamos a darle al siguiente turno Solo tengo que llegar, así que... Me va a hacer mucho daño Venga, dos Tres Bueno Se van a morir Así que no pasa nada Con Rabbit Luigi Vamos a huir No quiero que me dañen Vamos con Luigi Por aquí Omitimos esto Y con este Disparamos Pero realmente no me interesa Vamos a ponernos aquí lejos Vamos a pasar el turno al enemigo Y ya está Buah, me alcanzó Claro, por haberle disparado Y dos Uff Puedo llegar ya Puedo llegar ya Con Luigi Puedo matar Le mato Casi consigo de estas Piecesitas, tío Creo que tiene toda la lógica del mundo Que haga esto Alcanzado a la zona Ya está Punto Vale Vale, 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 vale Mira dónde está Tal Estoy bien La verdad es que Me voy a meter un aprieto Y de aquí puedo mover algo Agitar algo No Han comido Han comido Sin duda Congemos esto Y Y Lo colocamos Olé Olé Lo que descubrimos aquí Bueno, tampoco te pases, eh, amigo 110 el coste de Le curar a esto Simplemente quitar a Luigi Y ya está Vamos a quitarlo ya Quitamos a Luigi Vamos a usar a esta Y Rabbit Luigi Por Peach Y ya está Vale, no hacemos más cambios No veo nada por aquí Que puedo hacer más A ver, estoy rayado con esto Yo creo que Tengo clarísimo La cámara Pero ¿por qué me no vuelves a cantar? El rey Prende la estrella Sobre su hijo favorito Prende la estrella He puesto la estrella Viendo hacia su hijo favorito Lo único que me queda es Este Este girarlo dos veces Este Girarlo una vez ¡Anda! Pues ¿qué me faltó antes? Poción de estrella Tu primera poción Úsala en el menú ¿Y qué hace esto? Ya te he dado Al botón amarillo Bueno Al botón amarillo Al botón I Objetos ¿Qué hace esto? Ah no Pues esto no Pero me acaban de dar Un No sé qué de estrella Yo estoy alocinando Vale pues nada Vale Esto limpio Ya puedo seguir hacia adelante ¿No? ¿Cómo bajo ahí? He venido por aquí Por aquí Esto ya lo he abierto Tengo que ir por la puerta Que había ahí Donde el objeto ¿Verdad? Por esto de aquí Pero si Ay que Pero si le estaba dando No sé por qué No me da ni la reacción ¿No? La verdad Derrótalos a todos ¿Y dónde está el otro? Aquí atrás Vale Vamos allá Vale Ahora vamos Con Peach Acelerón a este Y Y Y Esta Vamos primero con Rabbit A ver si llego a este Acelerón No Joder Que rabia Ay Que burra Que burra He sido Cuanto más cerca Entiendo que Más daño Vale Vale Después puedo curar Así que Turno del enemigo Me he confundido Porque te debería Que burro fui Pude haber ido con Rabbit Mario Vamos a atacarle Directamente Solo 146 Vale Me he quitó también a Peach Pero tengo A mi querida Rabbit Peach Que nos cura No le mato Cago en la marsalada Pensé que le mataría Me mata a Peach No se queda 6 de vida Bueno Puede usar Objeto con Peach Vamos a curar Un 30% Solo Bueno Pues nada Espero que Vaya por Las dos Su madre Que burro he sido Que mal Lo he jugado Lo he jugado Horrible Esto lo he jugado Horrible La verdad Tengo que gastar Ahí moneditas Vamos a curar A todo el equipo Por 110 Bueno Puedo ir cambiando Y pongo a Mario Tal Y como me va a cobrar 110 Si o si Así que Que me debilitan También a A estos Lo suyo Bajamos por aquí Vale Si hay algo No ¿Puedo ir aquí? No El primero Es el que me cuadraba La imagen Este tampoco Este sí Venga Cógelo Este está leyendo Así que no Será esta Aquí Tampoco Hay más cuadros Aquí Este aquí No Qué fuerte Qué fuerte Soy Vale Este con La pipa Y ya Estaría Muy bien El del rayo Como si fuese Zeus ¿No? Salimos Creo que no me dijo Nada ahí dentro Bastante grande El faro Yo pensé que iba a ser Más pequeñito Por aquí No puedo ir Por aquí parece que Hay estas moneditas Bumba Vale Vale Tarda mucho Encargar El boom No recuerdo Cuánto Vale Necesito ¿Ese pobrecillo Spark Está retenido Tras esa barrera Vamos a hacer Ándela para rescatarlo Va a ser La pop Omba Primero Las entestimos Con un acelerón Luego Las recogemos Y por último Las lanzamos A la barrera Las veces Que haga falta Oh Qué fácil Va a explotar Dos Vamos a activar La quemadura Pues a este Hacen que se activen No Se mueven Qué mala suerte Macho Muy mal Lo he hecho Fatal Espero que aparezcan Más Porque Le he liado Lo he hecho 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 Y ya está Lo he jugado bastante mal La verdad Tengo tres Ah, vale Aparecen más Eh Me quedo aquí bastante expuesto Pero me da Un poquito igual Vale Y ¿Dónde tenemos más? Ay, qué rabia Bueno Pues nada Turno del enemigo Estoy sufriendo Demasiado daño A lo bobo Vamos Vamos Vale Ojalá 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 Y este Lo voy a dejar aquí Tranquilito Y ahora vamos Vamos con Mario Vamos a jugármela No No, no voy a activar esto Yo creo que ya Así Hay una bomba más Tío No, 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 no A ver A ver A ver, a ver A ver Soy, soy bobo Soy bobo Soy bobo Tengo una bomba Y no la uso De una vez De una vez No llego ahí No llego ahí No me puedo No, me voy a quedar aquí Es que ese me puede dar Sí, ese me da de sobra Me voy a quedar aquí Y ya está Turno del enemigo No, y me explota la bomba Tío No me lo puedo creer Pegan bien, eh Pegan 140 Una bombita Ostras Que no me he acordado De este portal Me va a disparar Y me lo mata Bomba A por mí Y me explota No me lo puedo creer Por no estar pendiente Tío Me quito este Vale 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 Vamos allá Es que aquí estoy muy Si me sale uno por ahí Me sale uno de aquí Le he liado Tío He activado Eso Y me da Tío Qué mala suerte Vale Vale Sale un rabbit Y una bomba Me quedará otra bomba Vale ¡Suscríbete al canal! Vale. Pues así. No es la mejor de las jugadas, pero bueno. Tengo bastante vida con estos y solo necesito una bomba. A ver... ¿Dónde estaba la bomba? No llegó. ¡Lo he liado! Voy a hacer esto, ¿eh? Sin duda creo que es lo mejor que puedo hacer. Con un poco de suerte le quemo. Vamos allá. Y me explota, tío. No me lo puedo creer. Me quedo expuesto. Me lo matan, ¿eh? Me lo matan. ¡Uh! ¡Que fue a por Mario! Necesito una bomba. ¡Ah! 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 ¡Buf! 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 La que he liao. La que he liao, pollito. Debe debo. Debe jugar en los charcos. ¡Eletroacelerón! Mmm... ¡Gracias por rescatarme! ¡En cuanto coja aire nos ponemos a marcha! ¡Vale! De... ¡Del mal en peor! ¡Vale! ¡Del mal en peor! ¡Vale! ¡Vale, macho! ¡Aquí! ¡A esta! ¡Lo dejamos ya hecho! ¡Vamos a curar! ¡Por 115, eh! ¡Están todos super tocados! ¡Vamos a curarlos! ¡Y ya está! ¡Vale! ¿Y aquí qué? ¡Pero! ¡Aquí he terminado! Vale, pues con este relato lo vamos a ir dejando por aquí. Llevamos 50 minutitos de vídeo. Espero que os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido y nada. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis!